Pues para presentarles las primeras jornadas de participación ciudadana. Y me acompaña alguien, una persona muy conocida por nosotros, por todos vosotros, Yolanda Saez de Tejada y Vázquez. Y después le daré la palabra a ella, pero quiero explicaros un poquito cómo surgen estas primeras jornadas. Antes de ello, me gustaría decir una breve pincelada sobre Yolanda. Sé que es muy conocida, tiene su mitad, está aquí en Linares, su mitad familiar, como decimos. Y para mí es un placer saber que está considerada como una de las mujeres, y digo con mayúsculas la palabra mujer, poetas españolas contemporáneas. Aquí hay un libro de ella, diario de una mujer completa, y bueno, en su haber tiene un gran número de libros escritos por ella. Es premio Mujer Motivadora 2015, que se le fue otorgado por la Consejería de Igualdad. Ha estado nominada por octavo año consecutivo a las top 100 mujeres líderes nacionales. También es profesora en la Universidad de Cantabria, donde imparte clases de marca humanista, comunicación y visibilidad dentro y fuera de las redes sociales, y además como experta en visibilidad, realiza entrenamientos formativos para asociaciones, escuelas de negocios, también para organismos públicos o empresas privadas. Pues bien, ella dice que le gusta el chocolate negro, los bocadillos de jamón, coincidimos en muchos de sus gustos, las mujeres de pueblo que tienen alas de sur y que es una llorona sin remedio. Pues bien, con todo este cóctel de lo que significa Yolanda Sáez de Tejada, hemos sacado una actividad, que son estas jornadas, estas primeras jornadas de participación ciudadana, y que van a ser muy interesantes, muy dinámicas, porque si ella la lleva a cabo con verla podéis saber cómo van a ser, y van a estar dedicadas a toda la ciudadanía, especialmente a las asociaciones de vecinos y a todo ese tejido asociativo que es muy grande y muy potente en nuestra ciudad. ¿Por qué surge en esta jornada? Pues mirad, por desgracia todos sabemos que llevamos un año muy complicado, más de un año ya de pandemia, ¿no? En el que las relaciones personales, las familiares, además las relaciones también con los demás, todo el entorno que nos rodea, pues se han visto muy afectadas y muy mermadas. Por este motivo surge en esta jornada. En una ocasión, ya hace bastante tiempo, porque se iban a realizar antes, pero por problemas, tanto por un lado como por otro, no, ella tiene una agenda también muy grande y nosotros también. Las queríamos haber hecho hace, bueno, un par de meses y ahora cuando se van a iniciar, pues como digo, hablando un poco de cómo podíamos incentivar un poco que la gente pudiese venir a esta jornada y que le interesase. La idea era pensar que tras todo este largo periodo de pandemia en el que aún estamos inmersos, pues en muchos de nosotros nos ha generado mucho estrés, mucha ansiedad. El COVID llegó de golpe en marzo hace un poco más de un año, llegó de golpe a nuestras vidas. Nadie nos esperábamos, nadie lo conocíamos, no sabíamos lo que era. Habíamos estado oyendo hablar desde Navidad del COVID, pero realmente no sabíamos, bueno, qué iba a significar en nuestras vidas. Pues bien, cuando llegó la enfermedad impactó de manera directa en muchos de nosotros. Por ello, es por lo que surgen estas jornadas, para paliar un poco y devolver la ilusión a los linarenses. Es importante saber que la huella psicológica perenne en muchos de nosotros se puede superar y para ello hemos creado, bueno, estas jornadas, ¿no? Que serán las primeras, que esperemos que no sean las últimas y aunque después se puedan realizar años sucesivos las segundas y terceras jornadas de participación ciudadana con otros temas, porque esperemos que esto de la pandemia lo tengamos superado, pues queríamos iniciar estas primeras jornadas con este tema. Desde el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Linares teníamos muy claro que es importante organizar este tipo de actividades que siempre van a ser beneficiosas para la ciudadanía. La capacidad de resiliencia, de ser flexible, de saber adaptarnos, es muy importante y más aún en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Poco a poco todo se ha ido integrando en nuestra vida. Es que forma parte, forma parte de, sin darnos cuenta, forma parte de nuestra vida, bueno, como hemos dicho antes, el estrés, la incertidumbre, la ansiedad. Y por ello invitamos a todos los linarenses a que, bueno, a que asistan, a que se inscriban en esta jornada, porque nos van a ayudar a entendernos a nosotros mismos y también a entender a los demás. Y volver a recuperar un poco la esperanza tan necesitada, ¿no? En estos momentos. Mira, la manera para participar en estas jornadas es mediante inscripción. Las fechas son del 2 al 18 de junio. El horario va a ser por la tarde, de 5 a 7 de la tarde, y el lugar en el que se van a realizar van a ser en el pósito. Son cinco jornadas, el día 2, 4, 8, 16 y 18 de junio. El día 2 será la inauguración, en la que se hablará, ella lo explicará sobre la rueda de la vida. El 4 de junio, cómo gestionar la incertidumbre. El 8, cómo mis valores los tenemos por bandera. El 16, gestionar el estrés. Y el 18 de junio, que será la clausura, se hablará de cómo nos relacionamos con las personas mayores y las personas con discapacidad. A partir de mañana, día 18 de mayo, se abre el plazo para las inscripciones y se puede hacer a través de correo electrónico al área de festejo arroba hitolinares.es, indicando los siguientes datos. El nombre completo, DNI, dirección de correo electrónico, un teléfono de contacto y, bueno, las fechas en las que están interesados en participar. Póntete a ti mismo, que serás lo suficientemente fuerte para que nada robe tu paz interior. Piensa solo en lo mejor. Trabaja solo para lo mejor y espera solo lo mejor. Dedica tanto tiempo a mejorarte que no tengas tiempo para criticarte. Ten fe en que el mundo está de tu lado, siempre que seas fiel a lo mejor que hay en ti. Esta diría yo que es la esencia del proyecto que hemos venido a presentar hoy y que he diseñado realmente inspirada por ti, Ausi, porque lo tenías clarísimo, sabías perfectamente cuál era la misión y es realmente excepcional trabajar y diseñar un proyecto cuando hay alguien que pone a las personas en el centro, a la ciudadanía en el centro y se preocupa de que el resultado sea como lo ha diseñado, excelente. Van a ser unas jornadas de motivación para que las personas que asistan adquieran herramientas y gestionen su felicidad, la de sus familias, el entorno laboral y la de las personas cercanas. Y, segundo y muy importante, para mejorar la calidad de vida, que tiene mucho que ver con la convivencia en armonía y en igualdad de derechos y de oportunidades. Estas primeras jornadas de crecimiento personal y participación ciudadana no vienen a pedir nada, pero vienen a entregar mucho. Y, de hecho, en mi caso, yo aportaré absolutamente todo lo que sé y también lo que siento, porque es muy importante que aportemos lo que sentimos y expresemos nuestras emociones para poder ayudar a otras personas. Yo me pongo al servicio de esta corporación para que cada persona que asista a esta experiencia formativa salga reforzada con herramientas nuevas para gestionar su vida. Efectivamente, tal y como ha explicado nuestra concejana, la incertidumbre, que la incertidumbre es casi peor que el miedo, porque el miedo es algo que lo tienes por algo, pero la incertidumbre es el desconocimiento. Por eso es tan importante la información, por eso nosotros queremos darle información a las personas que hayan aceptado, que se inscriban en esta jornada. Hoy necesitamos apoyar a nuestra gente más que nunca. Así que me honra que esta concejalía haya apostado por mí para ayudarlo y para ser la vía de motivación para adquirir esa herramienta y para disfrutar. Que no nos olvidemos que necesitamos disfrutar cada día. Y es absolutamente cierto que yo le llamo experiencia formativa cuando diseño un proyecto, porque lo que quiero es que tengan una experiencia. Y fijaos, ante la pregunta de si todo se puede entrenar, que hay muchas personas que me lo preguntan, podemos entrenar absolutamente todo lo que queramos cambiar. Absolutamente todo. Y os lo dice una mujer que no tiene nada que ver, salvo sus valores, con la mujer de hace 12 años. Llevo 12 años trabajando en mí. Por eso es tan importante para mí aportar lo que me ha hecho crecer, elegir mi vida y, sobre todo, vivir en serenidad. Así que nos vamos a encontrar durante cinco tardes en el pósito para trabajar en nuestro corazón, en nuestro cerebro y en nuestro objetivo. Porque las personas sin objetivo no tenemos norte, no tenemos rumbo. Aprenderemos a decir que no. Aprenderemos a saber qué parte de nuestra vida hemos descuidado y qué parte necesitamos activar. Aprenderemos a comunicarnos con las personas mayores y con las personas con discapacidad. Aprenderemos a detectar cuáles son nuestras creencias limitantes que, de verdad, os aseguro que en este momento nos están haciendo muchísimo daño y no pensamos en ellas. A conocer nuestros valores. A gestionar el estrés y la incertidumbre. Y, fundamentalmente, a vivir en el agradecimiento. Porque vivir en el agradecimiento significa dos cosas. Que te sientes importante para alguien. Tienes a alguien que se ha ocupado de ti. Alguien a quien agradecerle ese tiempo y de que somos importantes. Así que, hoy más que nunca, en esta jornada, aprenderemos a ser positivos. Haremos que quienes participen, disfruten, se rían, trabajen su interior. ¿Para qué? Para aportar valor a sus asociaciones, a sus compañeros, a la ciudadanía en general. Esta ciudad es importante y sus ciudadanos lo son. Así que vamos a situarlo en el centro de todo y de cada una de las jornadas. Aportaremos ilusión, herramienta y mucha alegría. Muchísimas gracias, Auxin, por elegirme. Muchas gracias. 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 Gracias.